Hola, soy Roberto Ramírez Basterchea, doctor en Economía Política, profesor y director de la especialización en Smart Government and Politics. Soy cofundador de Cive Solution, que tiene su sede en Viena, Austria y una sede en Alemania. Soy el creador y desarrollador de la plataforma Cive Sime, además he desarrollado proyectos y conceptos para América Latina relacionados a ciudades inteligentes desde hace más de ocho años. Dentro de este artículo, planteo tres retos que son fundamentales en los próximos años para abordar dentro de las ciudades inteligentes. El COVID nos ha mostrado y nos viene mostrando que todas aquellas proyecciones que teníamos no eran ciertas. Todos aquellos planteamientos que nos habíamos hecho no eran ciertos. Y nos planteamos esta pregunta, ¿qué significa la pandemia para el futuro de las ciudades? Bueno, esto empieza a generar ciertos quiebres, ciertas grietas dentro de la planificación estratégica que nos habíamos hecho para las ciudades inteligentes. La realidad es que las consecuencias que se habían planteado o que se están planteando sobre esta crisis establece ciertos problemas, ciertos problemas coyunturales, ciertos problemas estructurales dentro de las planificaciones que teníamos hechas. Nos plantea tres retos principales. Vimos cómo el crecimiento del uso de herramientas de comunicación facilitó la educación, la comunicación de las empresas. Pero también es una limitante para aquellos que no estaban preparados para incorporarse dentro de este proceso de transformación. Como un segundo reto, planteamos el acceso al Internet, la infraestructura. Infraestructura que no solamente eran las zonas urbanas, sino también las zonas rurales. Infraestructura que en algunos casos era limitada para acceder al Internet, para el uso de las plataformas requeridas a paliar un poco o disminuir un poco el impacto del coronavirus. El tercer reto estaba más enfocado al aspecto económico, una recesión económica que se esperaba y que se espera todavía. Se plantea que para el 2022 tengamos una recesión a nivel mundial. El crecimiento económico durante el 2021 no ha sido necesario para plantear unas proyecciones que no son tan optimistas y que debemos estar preparados para abordar todos estos retos que se nos irán presentando en los próximos años. Desde el desarrollo del concepto en el 2004, por la implementación de la digitalización en las ciudades europeas, vi que no solamente la importancia se debería enfocar en la tecnología, sino también en esa transformación cultural, en el desarrollo de las personas, de las sociedades, de las comunidades. En sí, las ciudades inteligentes se han desarrollado a partir de esa reconstrucción urbana, donde la sociedad debe ser innovadora, resiliente, proactiva. Su papel es determinante justamente para esa reconstrucción cultural. Las ciudades inteligentes no solamente abarcan las zonas urbanas, sino también las zonas rurales. Por eso hablamos de territorios inteligentes. Zonas rurales que proporcionan los artículos y los insumos necesarios para mejorar la calidad de vida en las ciudades inteligentes. No podemos dejarlas afuera. El concepto se origina justamente a partir de ese crecimiento exponencial, crecimiento demográfico, que se estaba dando en las ciudades y que se proyectan para el 2050 en un 70% de la población mundial vivirá en las ciudades. Las posibilidades que tienen las instituciones públicas, los gobiernos municipales o los gobiernos locales, se ven limitadas por este crecimiento demográfico y se plantea justamente esa reconstrucción urbana, esa reconstrucción cultural. Se espera que de aquí se puedan originar las soluciones necesarias para contrarrestar esos retos que plantea el crecimiento demográfico. Las ciudades inteligentes proporcionan esos elementos, esas herramientas necesarias para gestionar de una forma en tiempo real, para gestionar las soluciones en tiempo real requeridas y necesarias por la sociedad, donde la digitalización juega un papel importante. La digitalización será, en los próximos años, una de las formas de vida que se van a desarrollar dentro de las ciudades. Yo quiero dejarles a ustedes en este momento que el futuro va a estar en manos de nuestras posibilidades de entender cuáles son las adversidades que tenemos. Las ciudades inteligentes dependerán de nuestra capacidad de entender esos retos y de incorporar dentro de esos trabajos de análisis un conocimiento transdisciplinario. ¡Suscríbete al canal!